Saludos a todos, saludos que tal y bienvenidos a Sin Trucos Humanos. Bueno, en esta ocasión les voy a traer una nueva sección que es una sección de manifestación. Es una sección donde todos nosotros vamos a realizar un ejercicio en conjunto pero por separado, ¿no? Un poquito como nosotros nos estamos experimentando pues en este mundo del César. Tenemos esa percepción de estar separados pero en realidad formamos parte del mismo César. Pues esto va a ser un poquito igual, o sea, va a ser una sección para todos pero lo vamos a trabajar de manera individual pero conjunta. Bueno, ahora les doy un poquito más de información. Este tipo de sección ya la hice hace tiempo y bueno, sí es cierto que no he podido trabajarlo, o sea, quiero decir que no he tenido tiempo para continuar con este tipo de cosas pero sí que me compromete a implantarla en este canal siempre y cuando ustedes demuestren que les interesa que continuemos realizando este tipo de ejercicio. Es decir, voy a hacer esta sección un poco como de prueba para ver la aceptación que tiene entre ustedes porque ustedes ya saben que yo tenía una serie de prioridades de vídeos para grabar pero al final pues lo he ido posponiendo porque ustedes me han ido pidiendo cosas y he considerado pues la opinión de ustedes y he querido pues a lo mejor dejar un poquito de lado lo que yo estaba haciendo entre ellos los de la saga para resolverles esas dudas para que ustedes pudiesen seguir pues probando y manifestando y todo este tema. Si oigan un poquito de ruido les pido disculpas de fondo porque en este momento pues hay un poquillo de movimiento, ¿vale? pero que no está pasando nada extraño, que yo sepa. Bueno, ¿qué más decirles? La manera en la que ustedes me pueden demostrar pues que realmente quieren que continuemos con esta sección que es para realizar una serie de ejercicios cortos, sencillos, para empezar a coger un poco más de confianza a la hora de manifestar y compartirlo entre todos. Ahora les explico la dinámica, pero les digo que la manera para que ustedes me puedan decir pues va a ser en los vídeos, ¿vale? Es decir, me dejas un like y si quieres me dejas un comentario. Yo prefiero que ustedes me den comentarios porque yo los leo siempre. Algunos se me puede pasar porque cada vez somos más y algunos se me puede pasar pero yo los leo o valoro pues que la gente pues tiene interés. Entonces, lo que les quiero decir es eso. O sea, si te interesa que continuemos esta sección una vez explicado el vídeo pues deja un comentario, ¿ok? Vale lo que sea. Y ahora les voy a explicar la dinámica. Pero no sin antes darles las gracias a todas esas personas, todas esas almas bonitas que se están uniendo a este canal. Muchísimas gracias de todo corazón. La verdad que en Instagram, donde estoy teniendo más actividad en las redes sociales por lo tanto, follow me porque voy contando allí pues un poco pues las cosillas que relacionadas con este canal o si surge algún imprevisto también se los cuento o lo que sea a través de las stories y tal. Pues eso, que muchísimas gracias de todo corazón porque en las stories les estaba diciendo pues que quería celebrar los 100 primeros suscriptores y bueno pues como que a los dos días o tres días de que me llegase la notificación de YouTube de que teníamos los 100 suscriptores cuando miro ya íbamos por 200. Digo bueno pues entonces es fácil porque iba a ser un directo de celebración, ¿no? Para, aunque sea un directito corto pues para celebrarlo y a lo mejor para responder algunas dudas o lo que sea. Pero es que las stories dije bueno pues nada que no pudimos celebrar los 100 porque llevamos los 200. Dije bueno pues entonces lo que voy a hacer pues es hacer dos directos, ¿no? Un día y otro, otro día pues en la misma semana o así. Pero es que está, no me da tiempo porque es que ahora somos 300. Así que muchísimas gracias a todos de todo corazón porque esto es imparable y bueno yo lo sabía, yo lo sabía porque nos estamos aquí reuniendo un grupo bastante guay de personas que queremos avanzar, de personas que queremos evolucionar, que estamos aquí para aprender, para construir y para compartir. Así que bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, el ejercicio de manifestación que les voy a traer consiste en lo siguiente. Es un ejercicio semanal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a realizar este ejercicio una vez a la semana. Va a tener, este ejercicio va a tener una duración de una semana. Y va a consistir en manifestar una cosa que va a ser para todos lo mismo. Y consiste en lo siguiente, aunque este vídeo es probable que no vaya a cumplir exactamente los 7 días, pero en realidad es igual porque si lo vas a manifestar, lo vas a manifestar probablemente muchísimo antes del primer día, segundo día, tercer día, lo que sea, ya verás. Pues porque he tenido unas problemillas técnicas y estaba bastante apurada y agobiada con el trabajo que he tenido que sacar, entonces no sé si me va a dar tiempo de cumplir esa semana exacta, pero a lo mejor no son 7 días, pero son 5 días, 6 días, ¿vale? Pero mi intención es que este ejercicio lo hagamos, estos vídeos sean cada martes, ¿vale? Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo les voy a proponer una cosa para manifestar. Les voy a decir los pasos a seguir para poder manifestar eso, que solamente lo vamos a hacer una vez, una sola vez, mientras que están viendo este vídeo, ¿vale? Les voy a decir ahora, paras o ves el vídeo completo y luego lo vuelves a ver otra vez y paras en ese minuto y ahí haces el ejercicio de manifestación y ya te olvidas absolutamente y continúas con tu día a día. Esa cosa va a cambiar todas las semanas y vamos a tener que tener, o sea, vamos a tener que compartir nuestra experiencia. ¿Cómo vamos a compartir nuestra experiencia? Pues si tú consigues manifestar, si manifiestas eso, esa cosa que vamos a poner en los vídeos de la semana, que solamente es una semana, o sea, si la manifestaste para la siguiente, pues, bueno, si lo quieres contar, lo cuentas en el vídeo donde se decía que tenías que manifestar lo que manifestaste, aunque te hayas pasado de tiempo, ¿vale? Si lo quieres contar, pero va a ser una cosa a la semana. Pues en ese vídeo, cuando manifiestes, te tienes que ir al vídeo de esa cosa y escribir tu experiencia. Oye, pues yo manifesté, oye, pues no manifesté. Y si ya nos cuentas los detalles de cómo paso de esa manifestación, pues genial, ¿vale? Es muy divertido y es muy emocionante. Y de verdad, no se apuren si no lo consiguen, porque yo, por ejemplo, manifestaba estas cosas súper fácil, pero resulta que cuando hice la primera vez esta dinámica tiempo atrás, pues recuerdo que además de con unos suscriptores, pues también gente de mi familia se apuntó a hacerlo, aunque les pareció súper divertido, y resulta que esa semana, pues, manifestaron ellos y yo no. Pero no pasó nada, o sea, al final conseguí manifestar, pero manifesté eso, pero creo que fueron como dos semanas después, pero yo creo que fue un poco el estrés, ¿no? De ese momento, lo que sea, o que estaba más centrada en otras cosas, o yo lo que creo que en ese momento estaba súper pendiente para contarles la experiencia y al final no pasó. Entonces, no pasó en esos días. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagas el ejercicio paso por paso, como te lo digo, y después te olvides y continúes con tu día a día. Y bueno, otra cosa, si quieres subir una foto, si quieres compartir una foto de tu manifestación, hay dos formas, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder localizar las manifestaciones de los demás, aquellas personas que quieran compartir su foto de manifestación, la puedes compartir de dos maneras. Manera número uno, a través de nuestro grupo de Facebook, es un grupo privado, que es facebook.com barra groups, barra sin trucos humanos y otro lugar donde lo puedes compartir, que yo creo que va a ser hasta más sencillo, es a través de Instagram, ¿vale? Lo puedes compartir a través de Story o lo puedes compartir como una publicación en tu feed, en tu perfil, pero vas a tener que ponerle el hashtag manifestando S-T-H, manifestando S-T-H, ¿vale? O si en algún momento pues te digo otro hashtag, pues ese hashtag, pero en principio manifestando S-T-H, o sea, manifestando sin trucos humanos abreviado. Recuerda que si tu cuenta la tienes privada de tu perfil de Instagram, no lo voy a poder ver y los demás no lo van a poder ver. Por lo tanto, en ese caso, pues te recomiendo que te veas al grupo de Facebook o que me lo envíes a través de un privado de Instagram, ¿no? Que no me estén mareando enviándomelas por correo electrónico porque me vuelvo loca, porque por favor, perdónenme, pero tengo un montón de correos que responder. O sea, esto ha sido una locura, se ha venido un montón de gente, me han enviado un montón de correos. Si no te he respondido, vuelve a enviarme el correo electrónico y si ves que me estoy demorando, pues de verdad, que voy poquito a poco, porque son muchas cosas, mucha información que me piden. Estoy un poquito a tope ahora porque tengo que terminar un trabajo que tengo que subir ya esta semana y también estoy con estas cosas y, bueno, y las sesiones. Entonces, denme un poquito de chance, ¿vale? Porque esto se ha desbordado un poco de aquí, de gente súper genial. Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues vamos para allá. Te voy a exponer el tema y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Vale. Bueno, es tan sencillo como que en cada video yo te voy a proponer un tema y en este caso, durante esta semana, que va a ser la semana, déjame que mire aquí, lo siento, no lo tenía preparado, a ver, la semana hasta el día 8 de octubre de 2019. Va a ser, ¿vale? Desde que veas este video hasta el 8 de octubre de 2019, que ahí se subirá otro video, entonces ahí terminaremos esta dinámica y empezaremos una nueva, ¿vale? Igualmente, pues, lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿vale? Pero que sepas que ese es el periodo de manifestación que vamos a tener hasta el 8 de octubre de 2019. Y esta vez, en este ejercicio, nos vamos a estrenar y vamos a manifestar pizza. Sí, vamos a manifestar pizza todos nosotros, todos los que quieran hacer este ejercicio, nos vamos a proponer manifestar pizza. Esto no es estar pensando en pizza todo el día, ni tampoco les voy a decir que se quiten tiempo de asumir otra serie de cosas que ustedes quieran, sino simplemente que lo hagan durante este ejercicio. Y para asumir esta pizza en este momento, que por supuesto no la tienes que comprar tú, sino que vamos a ver qué puente de incidentes va a ocurrir que te va a traer esa pizza, ¿vale? Esa pizza, ese pedazo de pizza, lo que sea de pizza, ¿vale? ¿Y qué te iba a decir? Ah, sí. Bueno, pues, para asumirlo es muy sencillo. Ahora te voy a... vamos a poner el margen de un minuto y durante ese minuto tú vas a decir lo siguiente. Y si quieres con tus palabras, porque no, esto no importa, se lo puedes hacer con tus palabras si tú quieres. Universo, por favor, o padre, o Dios, lo que sea. Universo, por favor, necesito que me des una señal de que estás ahí para mí. Esta semana quiero manifestar pizza. Esta semana quiero comer pizza. Y en este momento, durante este minuto, que voy a parar el vídeo, ese minuto exacto, por lo tanto, si quieres ver este vídeo por primera vez de manera informativa, pues lo miras todo y luego ya sabes que va a haber un minuto, puedes volver a ver el vídeo otra vez, va a haber un minuto donde puedes hacer el ejercicio tranquilamente. No te apures, te lo puedes parar. Entonces, lo que resta de este minuto, te vas a ponerte a pensar, pues, a tu criterio. Cómo abres una caja de pizza, cómo coges la pizza con tus manos, cómo la hueles, el sabor, las texturas en tu boca y todo eso. Bueno, espero que no te de mucha hambre por el ejercicio. Pero es lo que tienes que hacer, ¿vale? Sintiendo los olores, el olor, el sabor, la textura en tu boca, sintiéndote, pues, bueno, pues, cómo entres la traga, pues, en tus manos, la caja, lo que sea. O a lo que te recuerda, como tú lo quieras enfocar, ¿vale? Pero vas a tener que hacer eso durante ese minuto. Y ya está. No tienes que volver a hacer nada. No tienes que hacer nada más. No tienes que volver a pensar en pizza, ni tienes que manifestar de nuevo pizza, ni tienes que estar diciendo esta oración, bueno, oración, constantemente, nada. Ni dormir asumiendo pizza, nada. O sea, solamente es ese minuto, ¿vale? Así que, bueno, comenzamos. Recuerda, universo, por favor, o Dios Padre, a tu criterio. Universo, por favor, necesito que me des una señal de que estás ahí para mí. Esta semana quiero comer pizza. Quiero manifestar pizza. Yo creo que mejor que digan quiero comer. Quiero comer pizza. Y comenzamos ese minuto. Gracias. Bueno, ¿qué tal ahí? Si quieres me puedes contar tu experiencia mientras que estabas manifestando, o sea, perdón, mientras que estabas asumiendo esa pizza, si me lo quieres contar, deja un comentario debajo de este vídeo o, pues no sé, cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Y ya está, nada más. Lo único que tienes que hacer es que cuando se te manifieste, vienes a este vídeo, me dejas un comentario, bueno, nos dejas porque lo vamos a hacer todos, nos dejas un comentario debajo del vídeo, contando tu experiencia, contando, pues, qué manifestaste, qué no manifestaste, lo que sea. Pero en este primer vídeo necesito que me dejes like o, que prefiero que me lo digas con un comentario, que me digas que te interesa que continuemos haciendo estas dinámicas. ¿Vale? Porque va a depender de si lo hacemos, pues, semanalmente o no, ¿vale? Porque tampoco voy a estar quitando tiempo a lo mejor de otras cosas si a lo mejor a ustedes no les apetece. Pero creo que es una manera divertida de coger un poco de confianza, ¿no? Así con cositas pequeñas vamos cogiendo confianza así entre todos. Pero, pero bueno, eso ya lo dejo al criterio de ustedes. Van a decidir si quieren que continuemos haciendo estos vídeos y haciendo estos ejercicios o no. De todas formas, les voy a grabar un vídeo donde les voy a informar, pues, un poco la línea que voy a llevar en el canal por ahora y a ver si lo, si lo voy a modificar. Y, y bueno, todo dependiendo, pues, del tiempo, aunque les digo que esta semana estoy un poquillo agobiada, pero, pero bueno, al final las cosas salen y listo ca listo. Así que, bueno, ¿qué te digo? Que cuando manifiestes pizza ya sabes que vienes al vídeo de la pizza. Voy a crear una, una lista de reproducción, creo que lo voy a llamar manifestando o ejercicio de manifestación STH o algo así, ¿vale? Lo encuentras en la página principal del canal, en la sección de vídeos y en la sección de lista de reproducción, pues, en la lista de reproducción ahí los vas a encontrar todo. Y, y nada más. Y que, que vuelvas, vuelvas al vídeo a contar tu experiencia y, y bueno, y si quieres, yo te invito a que compartas de manera, de manera visual tu manifestación y, pues, bueno, pues, en Instagram, recuerda, si tienes la cuenta pública, pues, en tus stories, no hace falta ni que, ni que digas lo que estás haciendo, solo puedes poner manifestando STH o lo que sea, incluso, pues, como tú quieras. Y, o en una publicación, si tienes el perfil público, porque así lo vamos a poder localizar todos, vamos a poder, pues, buscar el hashtag y ver las, las manifestaciones que se están produciendo. Y si no, pues, me lo puedes enviar por privado en Instagram, si lo subiste como una story. Y si no, pues, en nuestro grupo de Facebook, que recuerda que es privado, o sea, que vas a tener que unirte. ¿Dónde? En facebook.com barra groups para sin trucos humanos. Así que, bueno, ¿qué te digo? Estoy deseando poner en marcha este ejercicio. Estoy deseando que, bueno, nos pongamos las pilas con todo esto. Yo lo voy a volver a hacer de nuevo y espero esta vez comerme esa pizza, porque me acuerdo que la otra vez no conseguí manifestarlo en esa semana, pero recuerdo que veía cosas de pizza por todas partes. O sea, me acuerdo que se lo mandaba con estos familiares que lo estábamos haciendo también, que les mandaba todo lo que se me estaba presentando de pizza. O sea, camisetas, gente con camisetas con pizza, con las que quedaba. ¿Qué más? Un montón de vídeos de cosas de pizza. Un montón de, a lo mejor iba pues a alguna tienda, estuches con formas de pizza. O sea, vi cosas de pizza por todos lados. Pero no me tocaba esa pizza y al final vino, vino. Pero fue, no sé si fue, yo creo que fue un poquito más de una semana. O sea, no la semana de manifestación, sino yo creo que una semana y algo más. Me tardó. Así que, bueno, lo voy a hacer de nuevo y espero que ustedes están bien y espero que lo manifiesten. Tengo un montón de ganas de ver las manifestaciones de ustedes y cada semana vamos a cambiar por otra cosa. Y bueno, con muchísima ilusión como siempre y con muchísimas ganas de seguir compartiendo. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Déjame un comentario debajo del vídeo. Ya sabes, dime si quieres que, si te gusta la dinámica y quieres que hagamos este ejercicio semanal. Y también recuerda que cuando manifiestes vuelve otra vez a ponerlo. Pues, bueno, pues, como fue tu situación. Así que nada más que te digo que si tienes alguna duda, pues, también déjame un comentario y que, bueno, que si deseas consulta en privado conmigo, pues, puedes enviar un email a sintrucoshumanos arroba gmail.com. Visita nuestra web en www.sintrucoshumanos.com. Y también recuerda que puedes encontrarnos en las redes sociales en Facebook como facebook.com barra sintrucoshumanos. Y también en mi Instagram donde estoy teniendo un montón de actividad. O sea, que follow me. Puedes seguirme en Instagram en arroba sintrucoshumanos. Y, bueno, ¿qué te digo? En nuestro super grupo de Facebook donde cada vez hay más personas y donde se está convirtiendo, bueno, en un sitio de compartir. Un sitio donde abiertamente, pues, bueno, pues, comentamos las cosas, damos nuestras opiniones y estamos compartiendo para crecer con muy buen rollo, para crecer y para aprender. Y, bueno, ¿y qué te digo? Pues, nada más, que te puedes unir en facebook.com barra groups, barra groups, barra sin trucos humanos. Facebook.com barra groups, barra sin trucos humanos. Así que, nada más, ¿qué te digo? Que te quiero mucho, que te mando un beso enorme y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Besito. Chao, chao. Chao, chao.